Una medida cautelar interpuesta hace 22 meses mantiene así a la plazuela San Francisco, uno de los espacios públicos más importantes y emblemáticos de Lima. A pesar de que el Poder Judicial le dio la razón a la Municipalidad de Lima en primera y segunda instancia, aún no podemos retomar un proyecto que beneficiará a toda la ciudad. Bajo las recomendaciones de la UNESCO y la autorización del Ministerio de Cultura, buscamos renovar los pisos de la plazuela, restaurar su pileta, instalar un nuevo mobiliario de descanso y habilitar un mejorado sistema de iluminación ornamental. Se trata de la recuperación de más de 2.800 m2 de espacio público, en beneficio de los limeños y visitantes de nuestra ciudad. La comuna limeña busca retomar las obras apenas se levante la medida cautelar, con miras a que la plazuela esté recuperada y abierta al público en cuatro meses. Sin embargo, este proyecto podría retrasarse varios años más en caso de que la provincia franciscana de los 12 apóstoles apele en el Tribunal Constitucional. Acesse un proyecto de la Comunidad de Colombia a partir de la ciudad de Colombia a partir de la ciudad de Colombia a partir de la ciudad de Colombia. Gracias por ver el video.